Doblegar lo que calificó de dictadura en Venezuela y ampliar la atención a la crisis migratoria en el continente. Dos de los principales llamados del presidente colombiano durante la apertura la noche del miércoles de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Medellín, Colombia. La Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano debe ser capaz de denunciar a tiempo las dictocracias, porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo a través de esa figura a Venezuela y que se ha convertido en la más brutal de las formas de opresión. El mandatario colombiano pidió además adoptar un estatus temporal de protección migratoria que le permita a los venezolanos acceder a todos los bienes y servicios para aliviar su situación. Según la ONU, un cuarto de la población venezolana requiere atención humanitaria urgente, mientras cuatro millones se emigraron desde 2015 debido a la debacle económica en el país. Esto es acción deliberada, es una acción deliberada, represora y opresora sobre un pueblo, al cual se le han abasado todos sus derechos y se le ha quitado el apoyo de las instituciones como para garantizar sus libertades fundamentales. La Asamblea de la OEA, que sesionará hasta el viernes en Medellín, también abordará la situación en Nicaragua, sacudida por una ola de protestas antigubernamentales que desigualdad ataron una violenta represión, con miles de víctimas entre muertos, heridos y exiliados. También se discutirá la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, así como el asesinato de casi medio millar de líderes sociales y activistas de derechos humanos en Colombia desde la firma del histórico pacto.